Obviamente la gente aprovechó estos días para tener una preparación muy buena y yo creo que la gente fecha, oye buenos entrenamientos y mañana trasladar al campo lo que la gente trabajó, aproveitar y hacer un gran juego porque la gente merece, viene haciendo muy buenos juegos y tuvo también resultados, no solo en el Gaullo sino en la Libertadores y yo creo que la Libertadores dio una cierta confianza al equipo y de todas las cosas, de táctica del grupo también y bueno, llegamos muy bien. Los regnales son difíciles, pero la gente merece ganar, tiene que ganar y eso tiene que volver a ganar, tiene que volver también al título, a la tasa, más son dos juegos, no es uno solo, eso hay que tenerlo también en presente, la gente puede ganar a mañana, más no podemos perder tampoco, entonces eso también es importante, yo creo que tanto ganar el Grenal como la tasa está como que en un objetivo solo, entonces mañana va a ser un juego difícil no solo por ser Grenal sino porque es una final y y digamos, hay muchas cosas en juego. No, importante, obviamente el Vida Río es el estadio más grande acá en Porto Alegre, en el Griego Grande del Sur, estar aquí para mí es algo grande también, es verdad que la gente jugó solo una vez que fue en febrero en la Supercopa, tuvo un buen juego, tuvo una buena estrela ahí en la Supercopa, mañana no, mañana voltamos ahí y siempre es especial jugar en el Vida Río, uno representa esta camiseta de mucha historia y de muchos títulos también y bueno, la gente va a aproveitar jugar mañana ahí en el Vida Río con nuestra torcida y vamos a hacer un gran juego. Yo creo que los resultados que la gente obtuvo en esta segunda mitad de año para acá, la gente tuvo mudanzas de cuerpo técnico, tuvo que adaptarse y tener una transición en esas cosas y la gente lo hizo muy bien y como te digo, dentro del campo la gente obtuvo resultados y sensaciones buenas, entonces, yo creo que es eso, el grupo ha crecido mucho en ese sentido y yo creo que hoy somos un equipo más, un grupo más maduro y asumimos más la responsabilidad yo creo en muchas cosas y eso es importante. No, la gente va a hacer un juego de seguro 100% aguerrido, pelear hasta la última y intentar ganar, no va a ser fácil porque tenemos también un rival que tiene jugadores de cualidad y obviamente tenemos mucho respeto también por más que sea gremio, la gente va a salir a ganar, a hacer lo mejor, dar lo mejor, como siempre lo ha hecho, dar el 100% y un poco más y esperemos darle una alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!